El séptimo combate de la noche Ante último combate Amadeus de Estabelada Organizada integradamente por Diario, Poxy y Promotion Y finalizada por la aplicación argentina de box Proceso de combate de categoría Calientes Tres rounds de dos minutos El trincón azul Federico Domás Y en el trincón rojo Franco Víguez Será ángulo en la presentación De la presentación argentina de box El señor Debea Debevis ¿Cómo? Pensaba que era aquí que no lo corta No, se cayó mucho Yo vi una que se cayó porque ya pedía el tiempo la visa Porque no había rival para el pibe de... Está bien, mucho, perfecto, está bien No, se cayó mucho, perfecto, está bien No, se cayó mucho, perfecto, vale Cadete, son pibes de 16-17 años. ¡Gracias! ¡Qué buena mano! No sé si no va a alcanzar el tiempo para sacar algo. Son 3-2, ¿no? 3-2. Y la última no sé, no tengo idea. La Propeccionagro son 4-3. ¿Cuántas personas? Creo que son 4-3. ¿Cuántas pelas de Propeccionagro? Es la única. ¡Viva a la Propeccionagro! Gracias por ver el video. 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 Gracias.